No me puedo imaginar otro camino sin ti Ya que el tiempo pasa y no puedo fluir Y no puedo fluir otra noche sin dormir Porque solo pienso en ti, solo pienso en ti Y viendo las estrellas para poderte encontrar Te parecías una de ellas porque eres mi luz en la oscuridad Recuerdo cuando íbamos agarrado de mano Esa tarde frente al mar nuestro amor juramos Todo el tiempo que pasamos nunca fue en vano Pero a pesar de todo todavía te amo 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 Quiero tenerte aquí en mis brazos para dedicarte otro poema Quiero tenerte aquí de frente para cantarte este tema Te entregué todo mi corazón desde pequeño cuando estábamos en el salón Cuando te dije por primera vez que me llamabas la atención Y fue mucho muy especial Contigo fue que aprendí a amar Tengo muchas razones para en ti pensar Nuestra historia siempre la voy a contar Viendo las estrellas para poderte encontrar Que parecías una de ellas porque eres mi luz en la oscuridad Todavía te amo Todavía te amo Gracias por ver el video.